¡Hombre! ¡Inma! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos acostumbrados a vernos aquí por Omegle, más en Omegle que en la vida real ya. Una pena, también te digo. Que vi por tus historias de Instagram que te ibas a otro país. ¿A dónde nos vamos? Sí, me voy a otro país, pero no te llevo a ti de acompañante. ¿Cómo? ¿Y a quién te llevas? ¿A tu hermano pequeño? ¿O qué? Eh, no. No me llevo a mi hermano pequeño. Claro, al mayor. No, tampoco me llevo a mi hermano mayor. ¿A quién te llevas entonces? Sergio. ¿A quién te llevas? A ella. Hola. No me lo puedo creer. Y más. No, ya está. Adiós.